bueno qué tal amigos en esta ocasión les traigo un vídeo en que les voy a mostrar cómo se ve el reloj f91 w mi muñeca eso es debido a que hay muchas personas que quieren comprarse este reloj y quieren saber si es muy pequeño muy grande para su muñeca bueno acá les traigo cómo se ve mi muñeca que es de 17 centímetros que es equivalente a 6.7 pulgadas así se ve acá y se calce en la correa así no queda nada espacio entre la muñeca y el reloj queda bastante bien mi muñeca de 17 centímetros 6.7 pulgadas o 6.7 pulgadas bueno eso sería todo amigos gracias gracias